bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a venir de los trailers bueno vamos a ver el trailer de uno de los que todavía no he borrado ni he subido por aquí si, 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 si por aquí, por aquí, por aquí, por aquí justo por aquí ¿para dónde coño están? hazte vuelta que te des vuelta carajé Esta es la pelicula de Toastoon, ha sido. Una pelicula de Toastoon, ha sido. La pelicula de Toastoon, ha sido. La pelicula de Toastoon, ha sido. Si es como somos, por dentro, ¡cuánto relleno! Tenemos que encontrarlo, mamá. Bonnie necesita a Forky. Seri, Woody, siempre acude al rescate. Voy a encalarla. Tenemos que encontrarlo, mamá. Bonnie necesita a Forky. Seri, Woody, siempre acude al rescate. Va a irse a tener que dar un señor salto. ¿Cómo que yo? Ahí es donde retienen a Forky. ¿Cómo conseguimos esa llave? ¿Qué tal el clásico? Ataque esperuchante. Buena idea. ¿De dónde habéis salido vosotros? ¿De dónde habéis salido? ¿Dónde habéis salido? ¿De dónde habéis salido? ¿De dónde habéis salido vosotros? No podemos hacer eso. y entonces este es mi trailer donde estará mi trailer aquí está bien bien y entonces se viene en este video hola no, no, se acabó el video algo me suena sospechoso pero que importa ¿verdad juguetes? si si siempre no, 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 no no, no, no Santi ya dejó jugar adiós O sea, ya saben lo que hay Ya saben Ya saben Lo que viene El nuevo, nuevo, nuevo Trailer de Toy Story En 5 minutos Sí, lo haré en 5 minutos O sea, ya mismo Cuando se grabe este video En 5 minutos Oyeron promesa 5 minutos Cuando termine este video Y cuando termina la lluvia Adiós